La octava temporada del PokerStars.net Latin American Poker Tour comenzó en el paradisíaco Atlantic Resort de la mejor manera, con un masivo Phil cargado de estrellas. 736 jugadores dieron el presente en las Bahamas, en lo que se convirtió en el save event más grande de la historia del PokerStars Caribbean Adventure, conformando un prize pool de 1.945.248 dólares que premiará a 111 participantes, dejando para el campeón nada más y nada menos que 367.928 dólares. Cliff Boree, Jonathan Dujamel, Ryan Rice, Dominic Panka, Limitard Lanchet, Bertrand Grospellier fueron algunas de las figuras internacionales que pelearon palmo a palmo con nuestros representantes, destacando la participación de Daniel Hades, Amos Ben, Joaquín Ruiz, Guillermo Olvera y Antonio Lafose, quienes mañana regresarán para disputar el día 2, buscando la primer mesa final de la temporada. La nota de color la dio el astro del fútbol internacional Ronaldo, cuando arribó al comienzo del segundo nivel, sorprendiendo a todos los presentes, y si bien no sobrevivió a la jornada, volveremos a verlo en el Main Event del PCA. La nota de color la dio el astro del fútbol internacional, si bien no sobrevivió a la